saludos amigos y fanáticos yo soy albin díaz y estamos aquí en este canal de youtube sin gringolas oficial analizando el cartel de este próximo jueves 11 de marzo usted sabe que tempranito le tiramos la información siempre agradeciendo a la gente que se ha suscrito al canal que sigue apoyando la página si usted está ahí no se ha suscrito al canal suscriba si el canal de youtube ahí debe a la campanita que está por ahí y a los que ya lo han hecho muchas gracias por estar ahí apoyándonos en todo momento como siempre digo gracias por apoyar este programa y todos los programas que se dedican a hablar de la hípica déjame ver que tengo por aquí rapidito tengo un montón de datos para hoy para el jueves y voy a empezar de hecho voy a empezar con con este pasado domingo pasado domingo se celebró el clásico el clásico día de la mujer en honor a la gran yegua defensora que por cierto ganó 14 clásicos en puerto rico que es la segunda cifra más alta de un caballo en puerto rico sal de clásicos más ganadores vuelve candivés con 17 defensar esta segunda con 14 pues ese clásico lo ganó always comerío una potranca del establo comerío entrenada por máximo gómez hachi gómez con esa victoria clásica consigue 97 llega 97 o sea que quiere decir que hachi está a tres victorias clásicas para llegar a 100 y a dos victorias me parece para llegar a 3000 en total una carrera admirable la del veterano hachi gómez en el caso de javier santiago esta es la victoria o esa fue la victoria clásica número 130 ya obtenida por javier santiago el estelar en el caso del establo comerío del amigo arturo pierde esta es la decimosegunda victoria clásica en su carrera la primera la consiguió en el 2000 por lo menos bajo el establo comerío la consiguió en el 2000 con el bar home que ganó dos clásicos y quería mencionar también los ganadores clásicos para el estado comerío el bar home fue el primer ganador clásico ganó dos ganó con vuelo colorido que era nativo mi jesuce grandson gave la coro saleña que era nativa también fiesta napkin ganó dos clásicos con ella y en el caso de fiesta napkin un dato curioso y completamente irrelevante para el día de hoy es que el jueves o sea el cartel que estamos analizando hay tres productos de fiesta napkin corriendo wonderful lady fiesta de reyes y selectivo en la séptima también ganó clásico volviendo al tema de los clásicos ganados por el estado comerío con la glamorosa ganó parte clásicos con ella ya no con guadalquivir con la monta de edwin gonzález que según vimos hace hace unos días de hecho en la página de mi pana pito cruz desde el que compito síganlo en facebook tuvo una conversación con edwin gonzález olé que fue el que yo quede guadalquivir en ese clásico que según se informó en la página desde el que compito conversación directamente con edwin gonzález y también estaba mi pan el chonguito el fredo arias que va a estar probando suerte en golfe en park así que la realidad es que se ha demostrado ser muy superior allá en el circuito de pen national vamos a ver entonces cómo ojalá que le vaya bien en golf en park a edwin gonzález entonces la decimosegunda victoria del estado comerío pues fue con always comerío el caso de estadística rapidito gracias por estar ahí el sonata se igual tiene 21 victorias está primero rv enterprises tiene 9 el estado torres pagan con 8 está tercero el cuarto está el estado de willy con 7 luego está el estado de quintana y el ordeb racing de hecho varios caballitos acá en este cartel que pueden ganar villarreal el estado de bullsfarm tienen 6 eso es en los propietarios en el caso de los jinetes primero se encuentra obviamente juan carlos díaz con 47 nikki figueroa está segundo con 29 edwin castro está tercero con 23 ya en albelo tiene 18 yo es navarro tiene 17 el estelar javier santiago con 14 en el caso de los entrenadores ricky negro sigue de líder tiene 18 victorias segundo este adwin citó díaz júnior con edwin díaz júnior con 16 tercero está josé dan vélez con 15 cuarto está máximo a chi gómez con 12 luego está el de un texidor y eric betancourt con 11 haciendo la aclaración de que en el caso del ev stable de nikki figueroa y de un texidor las estadísticas que yo les estoy dando que son las que yo llevo cuentan la victoria de suaz en aquella carrera que fue declarada nula se supone supuestamente no sé si alguien que está viendo el vídeo tenga la información oficial pero se supone que eso no se le cuenta así que si usted ve una diferencia una discrepancia una dicotomía entre las estadísticas que se ofrecen en televisión y las que yo le estoy diciendo aquí específicamente en el caso de nikki edwin texidor y el ev stable es por eso porque yo sí le estoy contando la victoria de suaz que también se le está contando a suaz el caballo por eso es que a veces ve en la revista que no aparece la esa carrera en la que participó suaz ni a suaz ni a los que corrieron ahí pero en la revista del hipódromo que salen en internet si está bien eso lo que tenemos tenía otro dato por aquí interesante como le dije lleno de datos los datos muchos son irrelevantes pero son datos y encontrar aquí en el caso de nikki ganó el viernes ganó 3 el mismo día y mira si ni que está teniendo un gran año gran año no un buen año un gran año que esta es la tercera vez en el año 2021 en este año que consigue tres victorias el mismo día ya lo había conseguido el 8 de enero y el 24 de enero comparando eso con el año pasado el 2020 una sola vez en el año entero no consiguió ni que una sola vez ganó tres el mismo día fíjame que no es poca cosa tres victorias el mismo día buenísimo una sola vez el año pasado y fue el 7 de septiembre del 2020 y de hecho con ese que vamos a arrancar con el número 6 con leticia vamos a jugar sola recuerde que este el cuadrito económico loático y el cuadrito económico que usted no debe jugar en este caso para él 11 de marzo el 11 de marzo vamos con el número 6 con leticia viene de llegar a medio cuerpo nada más de paul es víctor y que después de eso lo hizo muy bien contra las ganadoras perdió concedido pero eso muy bien va a estar corriendo esta vez a distancia de mil de 1400 que va a ser la vez que más largo va a ir aquí en puerto rico y probablemente uno piense que eso le va a beneficiar yo incluyéndome entre esos que lo piensan ella se quedó cortita en esa más reciente solamente medio cuerpo vuelve con la monta de nikki que usted sabe que está súper caliente en el caso de rey bultrón de los últimos seis caballos que ha presentado rey está ahí quedándose cortito ha llegado cinco veces segundo los últimos seis ha llegado cinco veces segundo el rey bultrón y también añado en el caso de nikki que es el jinete más caliente ganó seis en los últimos cuatro días incluyendo más que obviamente que juan carlos días que es usualmente el que más el que más gana constantemente claro en el caso de queen letizia no es que sea una línea yo creo que si usted tiene un presupuesto un poquito menos limitado que el nuestro la segunda lógica sería o la primera quizá depende del gusto de cada cual la número 3 la mosto y urs o como se diga está está llegó a o está si está llegó a de cuatro años lo hizo muy bien en esa en esa más reciente la distancia de 1400 metros yo creo que también le va a caer muy bien ella debutó en puerto rico llegó segunda atrás de prime palas que la vimos corriendo en el clásico en el clásico haciendo un buen trabajo le recuerdo que el amor to yours tuvo como que un poquito errática en la recta final de ese debut en puerto rico sin embargo tiene una gran oportunidad que quiera y pueda póngale en su cuadrito para que no sufra en el caso del orden racing del amigo pedro agustín los últimos seis caballos que ha presentado el orden han ganado cuatro con dos terceros también efectivos y lo mismo se puede decir de javier internacional el entrenador de los últimos seis caballos que ha presentado han ganado tres con un segundo y dos terceros así que el que quiere y puede el número 23 la multa y urs dato curioso la número 3 world cali que la número 4 número 4 world cali que debuta en puerto rico para la sociedad stable que ha sido bien certero y bien efectivo con esos reclamos trajeron a brown's gap a volter ahora traen a robert cali es una hija de california cron caballo del año de hace varios años atrás que llevan a dos patas de la triple corona ganó el dubai walk up un gran caballo recientemente claro está tiene sin según ni primeros ni segundos ni terceros tienen su récord ahora habrá que ver qué es lo que trae el borde cali su entrenador de un texido ha ganado los últimos dos cambios que ha presentado que fueron great river y swass en la en el cartel del domingo pasado así que arrancando en la segunda de este jueves 11 de marzo tenemos el número 6 con leticia sola eso es lo que vamos a hacer recuerde que este el cuadrito económico que usted no debe jugar y recuerde conectarse también en el caso de el miércoles 7 y 30 de la noche en sin gringolas oficial en la página de facebook que hay siempre estamos regalando el cuadrito siempre ponemos las repeticiones todo lo que estamos hablando aquí lo hacemos allá claro con la ayuda de las personas que nos ayudan que son parte del equipo que colaboran creo que este próximo miércoles vamos a estar con con teddy morales y si no recuerdo mal con alexander el de épica joven también jovencito que le gusta mucho la épica creo que se llama héctor le dicen pito de tremendo chamaco también va a estar con nosotros si no es este fin de este 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 jueves sería entonces un poquito más adelante igual en el caso de teddy morales así que nada usted no sigue en facebook ahí no se va a enterar la cosa que ahí va ponemos las repeticiones y todo para que usted lo pueda ver en el caso de la tercera que está súper buena aquí debut a uno en puerto rico se llama it's my lucky girl ella viene de cuatro victorias consecutivas vemos a juan carlos díaz aquí a perdón allá en carlos díaz aquí que lo está haciendo bien en el caso de ella es uno de los continentes que que más o sea el dividendo el dividendo de promedio de lo que pagan cuando ganan es bastante alto me parece que el leyendo está como en 18 dólares a cada vez que gana paga bien it's my lucky girl va para la distancia de 1400 debutando en puerto rico no corre desde noviembre como te dije tiene cuatro victorias consecutivas es del sonatas table yo le pondré un ojito de hecho yo la voy a poner en el cuadro la número 2 fran salsa volvemos con el tema de nick y ha estado bien efectivo esta lleva cayó perfecta aquí en puerto rico alvin peter salinas haciendo un gran trabajo muy sobresaliente alvin peter tiene los últimos 13 caballos de los 13 que ha presentado han ganado 6 con 4 segundos y un tercero la más reciente victoria fue resistencia el viernes pasado en la sexta precisamente con nick y sé que yo le pondré un ojito el número 2 fran salsa la tengo en el cuadro en el caso de la número de 4 search code estaba ahí barajando entre si la pongo o no la pongo la punta de edwin castro las últimas dos victorias de esta llegó han sido con edwin sé que al fin y al cabo me decidí así a incluir a esta número 4 search code en un pasado no muy lejano ella le gana sin discante que debe ser la favorita aunque claro en el día del jueves 11 las circunstancias son diferentes y probablemente le favorezcan un poquito más para número 5 sin discante pero para terminar con lo que tenemos de ser cola ya tiene siete victorias en puerto rico su entrenador axel joel cruz de los últimos nueve caballos que ha presentado han ganado tres con un segundo y dos terceros y entre esos tres primeros que tiene como te dije 9 presentados los sumos los más recientes 93 victorias un segundo dos terceros entre esos tres victorias que tiene están incluidos beautiful kiss que ya que pagó 16 70 y super python que pagó 30 60 que dicho sea de paso fue la primera victoria del aprendiz luis hernández así que por todas estas razones vamos a poner también a la número 4 search code obviamente vamos a poner al número 5 sin discante esta es la mejor combinación del año edwin díaz júnior juan carlos días las últimas diez victorias de esta yegua han sido con juan que se entiende evidentemente muy bien con él como siempre lo mencionado ya juan la había ganado antes de llegar a puerto rico se casta esta relación de juan y sin discante es más vieja de la de la que tienen aquí en puerto rico en el caso de edwin obviamente no podemos pasar tan por alto lo efectivo que estado los últimos 13 caballos que ha presentado edwin han ganado siete con dos segundos y un tercero se estamos hablando de que gana un poquito más de la mitad de los caballos que presenta y obviamente hay que poner el número 5 sin discante entonces te quería decir para que tuviera una idea en el caso la número 1 es my lucky girl que está en el cuadro la voy a poner en el cuadro ella viene de ganar 2 en el reclamo de 6.250 a lo mejor usted está mirando y ya pero eso allá 6.250 son baratos tan llegó a son mejor para ponerle las cosas en perspectiva y claro todos los caballos son diferentes la número 5 sin discante cuando llegó a puerto rico venía de ganar las no ganadores de 3 en golfing park west en el reclamo de 6.250 condición que es my lucky girl rompió hace dos carreras o tres carreras y para que vea que quizás my lucky girl pudiera llegar a ser lo que es sin discante todo depende de cómo ella se aclimate aquí en puerto rico algo que nuestro amigo y excelente jinete eric ramírez pero vino como el efecto camarero así que habrá que ver como que hay es my lucky girl aquí en puerto rico a mí no me sorprende en caso de que gane yo la pongo en el cuadro tengo 1 2 4 y 5 en la tercera muchas veces pero un poquito más para para la cuarta la cuarta está buena la distancia añade atractivo la distancia va a ser a una milla aquí hay caballos que vienen de ganar por ejemplo el número 4 mi amigo pedro el número 5 flow meter el número 7 king of rats tiene de ganar también sin embargo yo voy a escoger uno que viene de perder y lo voy a jugar en línea recordándoles recalcando el hecho de que este el cuadrito primero económico y segundo que usted no debe jugar yo voy a incluir solamente en el cuadro porque está demasiado complicado también viene de ganar el número 2 riders express el número 3 jeremy 6 es el único que voy a hacer poner en el cuadro este caso cerró durísimo en esa anterior yo recuerdo que al principio cuando arrancan juan como que lo dejó tranquilo a ver si podía venir de atrás por eso es que tú ves la diferencia tan grande que hay entre las primeras carreras de él y la más reciente no fue que arrancó mal no fue que le pasó nada por lo menos visiblemente quizá juan carlos encima del cabello sintió algo diferente y espero por lo menos visiblemente yo lo que vi es que juan como que lo trató de probar si lo podía traerle atrás efectivamente lo hizo se quedó cortito aquel día fue a 1100 metros este día va a ser a 1600 claro no es que vaya a hacer ese mismo remate en esta distancia mucho más larga pero ya por lo menos si me demostró que se puede relajar y eso es importante vuelvo con el hecho de que juan carlos y edwin son la combinación más ganadora del año edwin 10 junior está súper efectivo así que sería lo único que voy a estar incluyendo en el cuadro el número 3 jeremy se este es un potro habilidoso claro mi amigo pedro es rápido compresor es rápido writers express el número 2 también aquí que está ahí todavía es maiden king of rights viene de ganar alvin peter si vale para una carrera vale para esta también ha estado bien efectivo la distancia larga pudiera favorecerle este número 7 will take charge es un caballo fue un caballo mellero bueno también yo voy con el número 3 jeremy se básicamente por el presupuesto este cuadrito que me para el día de hoy como de seis pesitos nada más ok así que vamos para la quinta rapidito esta condición es para no ganadores de dos en su vida no en el año no en un periodo de tiempo en su vida y que estén clasificados por el reclamo de 8.000 yo entiendo que aquí el hecho de que la número 8 rebeca la cpa está bajando este reclamo de 4.000 por primera vez yo le confieso que si perdiera rebeca la cpa no sería la primera vez que yo me caigo con esta llevo en otras ocasiones la encontrado en una condición bastante parecida en el sentido de que es contra esta llevo no debería perderla aquí y pierdo so ella su única victoria fue con ángel díaz como te dije está bajando por primera vez este reclamo de 4.000 estoy hablando de la número 8 rebeca la cpa victor garcía orozco también haciendo un gran trabajo la voy a poner sola el que tenga presupuesto quizá la número 10 chicas en of heart tendría que considerarla ricky negrón nikki figueroa están bien efectivos por alguna razón esta lleva corrió fatal en esa más reciente llegando a 34 cuerpos y tres cuartos del cuerpo de pecosita que ganó por 17 pero como quiera la carga desde chicas en of heart dejó muchísimo que desear está regresando sin embargo bastante rápida ricky negrón y figueroa se los dije ya con el ojito con nikki fue que corrió bien en la antepenúltima viejo segunda la más reciente en la penúltima llegó segunda medio cuerpito nada más y regresa bastante rápido del resto todo queda ticos apunté por aquí bueno en el caso de la despreciada ella las últimas siete salidas consecutivas han sido en la distancia larga como se comporta ahora 1300 y ésta lleva nunca ha llegado primero ya llegó segunda y la subieron al primer lugar por si acaso le sirve eso tiene chance también a mí me parece que puede sorprender ya y entonces la número 6 doña gladys omix adorno que lo vimos ganando el domingo pasado lució bastante bien buen trabajo para omix esta número 6 doña gladys en la más reciente no lo hizo mal solamente tres cuerpos y cuarto detrás de antipática y she has in a heart que está aquí pero al que le guste obviamente usted la juega pero te estoy haciendo el comentario de ella porque su entrenador dani encarnación el promedio de dividendo en primera por cada cabello que gana es de 30 dólares y 21 centavos 30 dólares en promedio y es que dani este año trabajo evidentemente tiene victorias con comerios prince que pagó 82 50 don acting que pagó 51 dólares y sacromonte que ganó el viernes o el jueves 37 30 pagó sacromonte creo que fue el viernes el viernes así que dani está haciendo un gran trabajo están ganando están pagando bien y esto sin contar el hecho de que ha ganado a litter gardens que la convirtió en una lleva consistentemente ganadora no consistente pues ya siempre ha sido consistente pero consistentemente ganadora el punto es que dani está bien efectivo si le gusta todo eso que escucha ponga el número 6 yo por aquello el presupuesto me voy solo con el número 8 le tengo que decir ya que hay veces que yo veo una cara y le digo esta para mí la más fácil es esta y este es el caso de la sexta para mí no debería salir o sea la ganadora debe estar yo estoy 100% seguro de que creo en eso no es que eso va a pasar o sea no es que 100% seguro de que eso es lo que va a pasar yo estoy 100% seguro de que creo en eso la ganadora no debe salir del número 2 starship hostility y del número 9 la blondie esas son las dos que yo las voy a estar incluyendo la número 2 y la número 9 en el caso de la blondie las últimas tres victorias son con javier santiago ella es millera las últimas tres victorias de ella son en la distancia larga incluyendo una distancia de una milla y cinco octavos te hablé ahorita de los de racing de los últimos seis han ganado cuatro que hablé de cordillera lópez también su entrenador de los últimos seis han ganado tres con un segundo dos terceros tienen muchas cosas a su favor en el caso de starship hostility vuelve a la distancia larga en un día júnior aquí tengo el ratito de el promedio de pago de los caballos de yan díaz 18 79 también para mí yo no creo que está llegado no creo que cierre mucho más allá de un 3 por 1 número 2 starship hostility el punto es que tengo el 2 y el 8 no el 2 y el 9 el 2 y el 9 en la sexta y para cerrar canela buenísima también voy a poner el número 1 mago de oriente las últimas 8 son en la distancia larga se quedó cortito en esa más reciente llegando detrás de declarador que lo dejaron colocar aquel día con juan carlos días y pagaron el precio porque se los trajo hasta el final yo tengo el número 1 mago de oriente en el caso del número 2 el profesor estaba hacer solamente su segunda salida en la distancia larga en el caso del número 3 galopapito galopa y nunca yo que puede ganar es habilidoso tiene cuatro victorias en la distancia larga pero debe estar aquí bastante cerca de caballos como el profesor como platino que a mí me parece que en el caso de platino su rol siendo lo del punto de vista me puedo equivocar pero su rol está claro él va a ser el que va a establecer un paso porque si dejan poner a platino también se los puede ganar platino es el 7 así que yo creo que el 2 el profesor el 3 galopapito galopa van a estar cerca de platino sino peleando en el caso del número 4 guanajivo este no gana desde agosto 9 del 2019 pero vuelve con la monta de jason sánchez jason tiene sus primeras las primeras dos victorias las primeras dos veces que ganó el guanajivo fue con jason que repite sobre él y nadie puede decir que esa más reciente no es una buena carrera esto es un caballo te lo recuerdas porque corría en clásico llegaba a tercero cuarto segundo quizá pero el punto es que un caballo productivo que no debería ser sorpresa para nadie que ganara este número 4 el guanajivo especialmente con ese quinto tres cuerpos en la más reciente que terminó bastante bien en el caso estupendo no gana desde junio 20 del 2019 13 sus victorias son en la distancia larga lo hizo muy bien en esa más reciente a cuerpo y medio nada más venía acercándose así que póngale un ojito el número 5 estupendo yo le puse un ojo bastante grande como palito al número 6 señor Emanuel y lo voy a estar incluyendo en el cuadro al número 6 señor Emanuel yo lo voy a poner en el cuadro esto es un cambio que lo hizo bien en la distancia larga y puede rematar con éxito en el caso del número 7 Platino él tiene una victoria con Edwin Castro yo recuerdo esa victoria fue en el 2017 exactamente que fecha no fue pero fue un poquito antes de de mayo quizá en marzo en abril en un naira de races lo recuerdo porque esa era la preparatoria para el clásico el levy puertorriqueño y Edwin dio una sorpresa en este caballo que se gana justiciero que eventualmente ganó las tres patas de la triple corona ambos eran del talo sonata en el caso Platino Millero si lo dejan colocar y el truco de él está en que pues lo dejen correr y si lo alcanza pues lo alcanzaron no es un caballo que se puede reitir mucho da la impresión pero Castro es un experto en ese tipo de caballo y el número 8 selectivo es un caballo bien productivo este nunca ha llegado más allá de cuarto él tiene 15 veces entre los primeros tres y las dos veces que no ha llegado pues tiene 17 carreras las dos veces que no ha llegado primero son los terceros pues ha llegado en el cuarto lugar productivo, buen millero, carrerón que se tiró en esa más reciente luchando cuerpo a cuerpo contra Ircorsaro terminó ganando, vuelve con la Montaro y Ricardo está en el cuadrito así que el cuadrito económico que usted no debe jugar con todos esos táticos que le dimos para el día de el jueves 11 es el siguiente tenemos el número 6 Queen Leticia sola en la segunda el 1 Is My Lucky Girl el 2 Fran Salsa el 4 Surf Cold y el 5 Cindy Scandi en la tercera en la cuarta el 3 Jeremy C solo en la quinta el 8 Rebecca la CPA solo en la sexta el 2 Starship Quality el 9 la Blondie y cerrando el número 1 Mago de Oriente el 8 Selectivo y el palito del número 6 señor Emanuel y por si acaso y no te vayas papá si tengo el jamonazo aquí tengo el jamonazo aquí papá pero que usted está creyendo te digo ahora rapidito no te vayas me encontré ahora aquí viene por ahí este es el jamonazo escucha saludos Alvin saludos a fanaticas de Ipica de Sin Gringolas aquí para dejarte el jamonazo del jueves 11 de marzo jamonazo está en la séptima carrera y lo es el número 8 Selectivo la Monta de Luis Ricardo Reyes el número 8 Selectivo la Monta de Luis Ricardo Reyes el chonquito está engolando está hablando así como un macho este mira Ricardito pues Selectivo yo sé que Luis Ricardo Reyes ve el programa este Selectivo el jamonazo ustedes decidan lo que quieren hacer muchas gracias por ver el video y si no se ha suscrito pues suscríbase al canal gracias por el apoyo mucha suerte